Estudiantes de la institución educativa rural San Pablo marcharon en protesta por la falta de rector y un profesor para preescolar. Los más de 200 alumnos no aguantaron la ausencia de su rector y se fueron a las calles a pedir una solución. Cerca de 200 niños y jóvenes de la institución educativa rural San Pablo salieron de sus aulas para marchar por la falta de rector en lo que va corrido de 2016. Los más preocupados son los alumnos del grado 11. Esta marcha fue organizada por los grados 11 y 11 alumnos, porque nosotros no tenemos rector aproximadamente desde el 12 de febrero, entonces nosotros estamos preocupados, nosotros sabemos que nos graduamos, necesitamos un rector para nuestra graduación, para nuestros diplomas. Piden una solución pronta no solo para lo administrativo sino también en infraestructura. Llamar al gobierno que por favor nos manden un rector, ya estamos 7 meses sin rector, nos falta un profesor en la sede primaria y en realidad el colegio está muy mala infraestructura. La falta de rector no permitió que la institución recibiera el presupuesto de sostenimiento agravando esta situación. Padres de familia también hacen el llamado al gobierno departamental para que encuentre una pronta solución. Siento perjudicada porque tengo dos hijos que le falta un profesor y rector, porque todo se ha trazado prácticamente, los auxilios que llegan para el colegio, no hay quien los reciba o no hay quien empuje allá para que lleguen cosas para el colegio, para avanzar. La solución está en manos de la Secretaría de Educación de Antioquia. Desde la Administración Municipal de Tamesi se ha acompañado con la gestión necesaria, luego que el rector asignado a inicio de año se ausentara continuamente hasta no volver. Inicialmente el señor rector se ausentó por algunas enfermedades, estas fueron de incapacidad en incapacidad y no le han permitido volver a la institución. Lo que conocemos a la fecha es que él ya tiene un concepto técnico donde indica que no puede volver a laborar, entonces ya con ese diagnóstico sigue otro proceso y es que la Secretaría de Educación resuelva el asunto con él, quede pues pensionado como lo indica el concepto técnico y puedan nombrar otra persona. 15 escuelas rurales adjuntas a la Institución Educativa Rural San Pablo también están afectadas, un lío de amplia proporción que afecta a la población estudiantil del Corregimiento San Pablo.